Fue cortito, fueron dos horas, pero estuvieron muy lindas. La idea era poder hacer algunos ejercicios, ver a las chicas en la cancha, que es donde todos disfrutamos, y después dar un espacio para poder charlar, para que las chicas me preguntasen lo que quisiesen, nos saquemos fotos. Así que la verdad, la pasamos muy linda. ¿Muchas chicas? Sí, sí. Bueno, fue ahí medio a las apuradas, porque yo pasaba pocos días acá en la zona. Así que hace dos, tres días me contactaron de Chubo Deportes, así que un agradecimiento enorme a ellos, que lo organizaron junto con la gente de la asociación de Paturuzú. Muy agradecida a ellos, que organizaron todo en dos, tres días, como para que hoy más de 40 nenas estén. Así que, bueno, muy contentas. Justo recién me preguntaban hace cuánto que juega al hockey, y son muchísimos años. Son 24 años de jugar al hockey, y todos esos primeros años, desde los cuatro años a los 18 yo jugué en la zona, y me parece que, bueno, es donde me formé, obviamente, y es la forma hoy que encuentro de devolverle todos esos años a los entrenadores, a los clubes de la zona, un poquito de todo lo que después me dio el hockey, y me sigue dando. ¿Cómo ha sido la temporada? Con la selección, tú está ahí en Europa, contanos cómo ha sido el año. Bueno, fue un año intenso, porque, bueno, la pandemia, obviamente, que afecta todas las ligas. Yo estuve desde octubre hasta mayo, jugando en la TX Terraza, de, bueno, un club cerca de Barcelona, que juega la primera liga de España. Nuestro resultado no fue muy bueno, porque terminamos descendiendo, pero es un club que realmente tiene un renombre y un juego muy importante dentro de la liga, así que contenta por eso. Y luego, ya cuando volví a Argentina, estuvimos preparando el Panamericano de Indoor, que fuimos a jugar a Estados Unidos. Así que muy contenta de volver a la selección, de volver a vestir la camiseta de Argentina, realmente es un orgullo, es un placer, y poder volver después de un par de años fuera de lo que era el hockey internacional, fue una alegría muy grande. Yo hoy en día me enfoco en poder seguir mejorando como jugadora, seguir entrenando, creo que también parte de la experiencia de los años que uno va ganando en el deporte, es que creo que la clave está eso, en enfocarse en uno mismo, en seguir entrenando. Es mi estilo de vida también, entonces ir puliendo cositas que pueden hacer que, bueno, que esta juleada deportista tenga más años en el hockey, y si en algún momento se da la posibilidad, seguro que va a ser bienvenida. Pero bueno, hoy enfocándome en eso, en seguir creciendo, y en el club también, que me da la posibilidad para seguir jugando, así que muy contenta y enfocada en eso.